Hola a todos, hoy vengo con un tema que os resulta sumamente interesante, sobre todo los suscriptores del canal, es el tema del grafeno. Y el vídeo de hoy es sumamente importante, es muy importante, porque, como sabéis, el grafeno ha estado ahora mismo en boga por el tema de las vacunas y cómo se ha relacionado con las vacunas, aunque no hay ninguna evidencia real al respecto. Pero para que os quedéis muy tranquilos, os traigo una revisión bibliográfica de 2015-2016, incluso anterior, de estudios absolutamente independientes de gente que nada tiene que ver con ninguna influencia de ningún tipo farmacéutico, y ahora veréis por qué os lo digo, os voy a dejar las referencias si queréis verlas, las podéis encontrar sin ningún problema, en el momento que se hizo el estudio. Incluso un trabajo de grado de una chica independiente que estaba haciendo su estudio en la Universidad Complutense, en Madrid, y como digo, ni viso lejano de que tuviese ningún tipo de interés en demostrar nada. Y estos estudios vienen a relacionar el grafeno con el cáncer. Pero no lo relacionan como una causa del cáncer, sino lo relacionan como algo que puede ayudar a tratar el cáncer. Y puede hacerlo de tres maneras. Os traigo diversos artículos y esta revisión, como digo, de años anteriores, 2015-2016, donde se utiliza a nivel experimental, tanto in vitro, en líneas celulares tumorales, tanto de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, glioblastoma multiforme cerebral, en todas esas líneas se ha usado el óxido de grafeno, insisto, el óxido de grafeno, incluso óxido de grafeno reducido para el tratamiento de células cancerígenas, in vitro y en modelo animal. En humanos no, pero todos estos estudios ya estaban en marcha. ¿Y por qué se utilizó el óxido de grafeno, que es lo grande, lo que podemos poner en titular grandísimo, el óxido de grafeno? Se utilizó el óxido de grafeno como tratamiento para el cáncer, de las tres formas que os voy a explicar ahora mismo, porque es un nanomaterial biológicamente, a las cantidades que se utiliza para el tratamiento del cáncer, no tóxico. Es una terapia no tóxica. Y el óxido de grafeno tiene la capacidad selectiva de inhibir el crecimiento de las stem cell del cáncer, las células madre del cáncer, células que se tratan muy mal con quimioterapia y con radioterapia y sin embargo son muy sensibles, muy proclives a dejar de reproducirse en un proceso de muerte celular que se llama apoptosis, con el óxido de grafeno. El óxido de grafeno tiene una afinidad selectiva por las células madre cancerígenas que dan lugar al proceso de inicialización en la formación de masas tumorales de todas estas líneas celulares que os he dicho. La mama, próstata también, cáncer de pulmón, glioblastoma multiforme cerebral, incluso de páncreas. En esas líneas celulares se ha estudiado el óxido de grafeno con éxito, inhibiendo selectivamente las células madre que generan la masa tumoral cancerígena. Sin embargo, no le hacen nada a la célula fibroblástica, una célula que tenemos de forma natural en el organismo, ni le hacen nada al resto de células tumorales, solamente a la célula madre. Todo esto digo in vitro y en modelo animal. Eso por un lado, se utilizó de forma selectiva el óxido de grafeno, incluso en su forma reducida, para el tratamiento selectivo de esas células. Primera vía de tratamiento del cáncer. Segunda vía el tratamiento del cáncer. El óxido de grafeno en el resto de células tumorales se puede inocular en la masa tumoral, inocular directamente, meter con una aguja y dejarlo ahí o embolizarlo a través de los vasos, de las arterias o de las venas que llevan el aflujo sanguíneo al tumor, se deja ahí y por un sistema de estimulación con luz infrarroja, con un láser de carácter infrarrojo, tenemos la capacidad de generar calor dentro de ese tumor y destruir selectivamente las células tumorales. Ese proceso se conoce como conversión fototérmica, se inocula, se pone dentro de la masa tumoral una pequeña cantidad de óxido de grafeno, se estimula con un láser directamente infrarrojo, genera un aumento de temperatura dentro del tumor y por este proceso se destruye térmicamente el grupo de células tumorales, de forma selectiva, por esa afinidad también selectiva que tiene por las células tumorales el óxido de grafeno. Y luego se ha utilizado también para el tratamiento del cáncer, por esa selectividad que tiene por las células cáncerígenas, por esa afinidad que tiene por las células cáncerígenas, se ha utilizado pequeñas láminas de óxido de grafeno en disolución acuosa como transportador, como un nanocarrier, un transportador de sustancias farmacológicamente activas para poder llevar un fármaco antitumoral, un oncoterápico a las células tumorales de ciertas líneas por las que tiene afinidad el óxido de grafeno. ¿Por qué considero que todo esto es de suma importancia? Pues considero que es de suma importancia, primero porque todos los trabajos los sitúan, trabajo absolutamente independiente y muy distante en el tiempo de todo lo que ha sucedido ahora y toda la controversia que ha surgido, los situaron ya y se estudió por la biocompatibilidad del óxido de grafeno en las cantidades usadas para el tratamiento de los tumores, del cáncer, de todas esas líneas que he mencionado, por lo tanto la no toxicidad, en segundo lugar la afinidad selectiva por células malignas, por células cancerosas y respetar totalmente las células normales, las células que nosotros tenemos sin enfermedad. Y eso para mí supone algo sumamente importante porque viene a contradecir las teorías especulativas sobre el uso del grafeno para provocar cáncer o cualquier tipo de enfermedad o para ser usado en otro sentido. Todo lo que se sabe hasta ahora habla a favor del óxido de grafeno como un elemento anti cáncer que puede usarse de varias formas diferentes y que se ha experimentado en la literatura anterior como un elemento que tiene muchas posibilidades para ser utilizado como un nanomaterial del futuro frente a esta horrible enfermedad. Espero que os resulte interesante. El óxido de grafeno no es un elemento que favorece la aparición de cáncer sino todo lo contrario, tiene una selectividad, una avidez por las células cancerígenas para eliminarlas de múltiples formas diferentes y con múltiples estrategias que ya se estudiaron en su momento. Espero que el vídeo haya resultado interesante y sobre todo tranquilizador. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.